¡Saca! ¡Saca! ¡Ay Dios mío! ¡Nene! ¡Nene! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nene! ¡De otro lado pa! ¡De otro lado! ¡No papi! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Saca el chico! ¡Afuera! ¡Afuera! Mira el de la India El de Gustavo viene, brá ¡Vamos India! ¡Vamos India! ¡Vamos India Vieja Nomás! ¡Vamos India Vieja Nomás! ¡Vamos India Vieja Nomás! ¡Vamos India Vieja Nomás! ¿Venida Santino? Segundo el de Gustavo ¡Venida! ¡Venida y lo pasó el tránsito! ¡Venida! ¡Venida Gustavo! ¡Venida Gustavo! ¡Venida Gustavo! ¡Venida Gustavo! ¿El mío o segundo? ¿Segundo? No. ¿Y tercero de Logero Valle? ¡Venida! ¡Gracias!